Hebreos capítulo 10, versículo 25, y le vamos a dar lectura en el nombre poderoso de Jesús. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Voy a tomar el 23 ahora, voy a leerlo al revés. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió. 22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre y de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Que el Señor nos bendiga. Puede sentarse. Puede sentarse. Siempre ha habido una controversia, sobre todo de aquellos que guardan el día sábado, de parte de ellos. Y también es todas esas enseñanzas, esas enseñanzas que están en manos reñidas con los fundamentos bíblicos, siempre desvían también el corazón, desvían también el corazón de muchos creyentes, de muchos creyentes. Y siempre ha habido una, usted a lo mejor no lo ha escuchado nunca, pero yo estoy aquí para decírselo, siempre ha habido una controversia de parte de ellos con otras iglesias, otras organizaciones, pues iglesias cristianas por lo menos, hermano, en que debería, ellos dicen que debería, los cultos deberían hacerse, los servicios deberían hacerse el día sábado y no día domingo. Pero bueno, lo que sí, hermano, vamos a ver a través de la escritura, vamos a ir viendo algunas escrituras que yo sé que nos van a ayudar mucho para entender algunas cosas del por qué todo esto, por qué todo esto. La iglesia primitiva, y cuando hablo de la iglesia primitiva, hablo de la iglesia verdadera. Ayer escuché a un hombre y me gustó, un hombre que no es conocedor de lo que usted conoce, de la verdad, pero sin embargo él aclaraba muy bien a todos sus oyentes y le decía, la mentira, la mentira tiene muchas cosas, muchas cosas, se compone de muchas cosas la mentira, pero la verdad, decía él, siempre es una sola. Me gustó esa definición que hizo el hombre. Dejo, lo que es mentira se compone de muchas cosas, la mentira que sea mentira tiene muchos componentes, pero la verdad no tiene muchos componentes, la verdad simplemente es una. Y eso es precioso, ¿no? Y es por eso que tenemos que darle gracias al Señor. Y a veces alguien dice por ahí, y ellos se creen que tienen la verdad. Sí, porque la verdad es una sola. Y que Dios es uno es una única verdad, pues no dos ni tres, es única verdad. Entonces, esa es la verdad, y tenemos la verdad. ¿Y cómo no vamos a decir que no tenemos la verdad? Si hemos conocido al verdadero. Y estamos en el verdadero. En su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, a esta iglesia, a la iglesia primitiva, sus miembros se reunían, no solamente, obviamente, un día domingo, sino que ellos se reunían, según la escritura, se reunían todos los días. Yo en otra ocasión a ustedes les he conversado que yo venía de una región, cuando recién llegué aquí a la capital, venía ya con una costumbre, donde los reuníamos de lunes a domingo. Todos los días se iba a la iglesia, todos los días. Y todos los días la iglesia estaba en llena. Porque la gente estaba ya con la disciplina. No digamos costumbre. La iglesia estaba disciplinada. Esta es una disciplina. Hermano, es una disciplina estar en la casa del Señor. Es una disciplina estar en la casa del Señor. Entonces, bueno, pero volvamos a la Biblia. La iglesia primitiva se reunía todos los días en el templo. Y también ocupaban tiempo, no solamente para reunirse en el templo, sino que dice la escritura que también se reunían en las casas. El libro de los Hechos lo dice, que perseverando unánime cada día en el templo, observe, cada día, cada día en el templo, y partiendo también el pan en las casas, comían junto con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Esta primera escritura ya comienza a dejar claro que la iglesia no se reunía de manera exclusiva un día sábado. Ni tampoco, obviamente, se reunía de manera exclusiva un día domingo. Sino que para la iglesia, para la iglesia, hermano, eran todos los días de adoración. Entonces, como podemos ver en esta escritura, la iglesia, la iglesia, los miembros, se juntaban, obviamente, también el día domingo, de domingo a sábado, digámoslo, porque el primer día de la semana, el primer día de la semana es el día domingo. Nunca ha sido el primer día de la semana el día lunes. La sociedad, la sociedad, para efectos laborales, hace que la semana comience el día lunes. Pero el primer día de la semana es el día domingo. Por eso que el sábado se le conoce como el séptimo día. Por esa razón, es el día sábado. Pero el día domingo es el primer día de la semana. Entonces, bueno, lo dijimos, la iglesia se reunía, la iglesia se reunía todos los días de la semana. La iglesia primitiva, como lo decía, comprendía entonces que todos los días, no solamente un día especial, todos los días le pertenecían a Dios. Para la iglesia no había un día especial, sino que todos los días le pertenecían a Dios y para ella no había diferencia entre un día con otro día. No la había. Eran días de simplemente la adoración. Había que ir a adorar a Dios. Y eso es precioso lo que la iglesia, cómo la iglesia lo hacía. Pero también tenemos que recordar nosotros que en aquellos tiempos, cuando la iglesia se empezó a nacer, en los días de los hechos, también vinieron hermanos judíos que se convirtieron. Y eran judíos que estaban también allí en Roma. Pero su débil conciencia que ellos tenían, no podían ellos, porque ya llevaban una disciplina de años, llevaban una disciplina, eran judíos convertidos al cristianismo, pero mayormente más apegados al judaísmo. Entonces, obviamente, ellos guardaban el día de reposo. Para ellos, para ese tipo de cristianos, judeo-cristianos, para ellos no era concebible no guardar el día sábado, porque ya lo traían como una forma de vida. ¿Entienden? Entonces, para ellos, pero era para el judío, para el judío. Pero para los nuevos cristianos, no. Para el judío, sí, que lo era. Para ellos, era un problema, se sentían en no guardar el sábado para los judíos, porque Dios le había dado, nosotros hemos leído, ya en las enseñanzas anteriores, hemos hablado que el día de reposo se le fue dado por señal exclusiva a la casa de Israel. Entonces, ellos lo guardan hasta el día de hoy. Perfecto. Pero el apóstol Pablo, como fue el apóstol de los gentiles, y como Dios estaba con él, también fue muy sabio, porque el apóstol Pablo les permitió a ellos que siguieran guardando el día, si ellos querían seguir guardando, sería que lo hicieran, pero con una condición, que ellos no juzgaran a los cristianos gentiles, porque los cristianos gentiles no practicaban lo que practicaban los judíos. Entonces, dijo, ningún problema, si ustedes quieren, no hay una cosa que no me afecte, el apóstol Pablo dijo, no hay una cosa que no afecte, pero sí, a los que se han convertido, a los nuevos convertidos, ustedes no le pueden obligar a que ellos se reúnan el día sábado. Así lo dice la escritura, el libro de Romano, en el capítulo 14, dice, mire, mire lo que dice el apóstol Pablo, ponga atención, referente a este tema, dice, hay quienes hacen diferencia entre un día y otro día, para ellos, era el día sábado, no es que tiene que ser día sábado, no día domingo, el apóstol dice aquí, hay algunos que hacen diferencia dicen un día y otro día, otro juzga, otro juzga igual, dice, todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente, el que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace, pero tú, al judío, que querían exigirle, pero tú le dices, ¿por qué juzga a tu hermano? y cuando Pablo le dice aquí, ¿y tú por qué juzgas a tu hermano? no es que le estaban juzgando de otras cosas, lo estaban juzgando porque los nuevos convertidos al cristianismo, se estaban reuniendo los días domingos, y no le daban importancia al día sábado, entonces aquí le dice el apóstol, ¿y tú por qué juzgas a tu hermano? o tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? porque ahí dice, al final, al final, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, todos le dicen, ustedes y yo vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, así que ahí, el Señor juzgará, entonces, otra iglesia, bueno, esta era la iglesia en Roma, que se vio afectada también por estos judíos cristianos que traían ellos, arrastraban su costumbre de guardar el día sábado, a diferencia de los nuevos cristianos, que como nosotros sabemos, ni los apóstoles, ni la iglesia primitiva, ni Cristo, a ellos le impuso el guardar el día sábado como un día especial de reunión, no existe escritura para eso, pero ahí estaban los judíos, especialmente aquellos judíos que se habían convertido, que arrastraban esta costumbre, cuando el apóstol Pablo fue usado también en la iglesia o en la ciudad, en la ciudad de Colosa o Colosense, como le llamamos nosotros, también esta fue afectada con estos mismos judíos, obviamente, que ellos practicaban su costumbre judía, y querían imponerle también a la iglesia, a esta iglesia, al cual el apóstol Pablo, por el Espíritu de Dios y por el Evangelio que estaba predicando, todos aquellos se habían convertido a Cristo y que ahora entraban bajo la gracia del Señor, también se encontró que estaba el mismo problema. Entonces, aquí el apóstol Pablo confirma, el apóstol confirma que una vez que uno se bautiza, así comienza el apóstol Pablo, le dice a ellos que uno, una vez que alguien se bautiza, todas las tradiciones y costumbres anteriores que formaban parte de la ley judía quedan nubes. Sí, porque a través del bautismo Dios perdona los pecados. Entonces, el apóstol Pablo pone en altura el plan de salvación, así que ellos ya no tenían, al bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados, ellos no tenían que hacerle caso a estos judíos que trataban de alguna manera de juzgarle a ellos porque ellos se reunían un día domingo y no lo hacían en día sábado. El apóstol Pablo lo dice así, por tanto dice, nosotros lo hemos leído en otra ocasión, por tanto nadie os juzgue en comida. Usted sabe que ellos tenían su fiesta también judía y todo eso, que nadie os juzgue en comida. Cuando está hablando de estas comidas y bebidas aquí, se refiere a todas las tradiciones judías, no se refiere comida común que usted, no, no, se refiere a ese tipo de comida, se refiere a esas comidas de las fiestas judías, de las costumbres judías. Dice, por tanto, nadie les juzgue a ustedes, dice a los nuevos cristianos, nadie los juzgue a ustedes en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, acuérdense la idea de fiesta que tenía la fiesta que tenían los judíos, ya sea luna nueva, dice, que también era una fiesta o días de reposo, que nadie los juzgue, luna nueva, comida, ni los juzgue por días de reposo. Todo lo cual, dice, todo lo cual, todo lo aquello, dice el apóstol aquí, era simplemente la sombra de lo que había de venir. El cuerpo, dice, al final, es porque el cuerpo es de Cristo. todo. Entonces, ya, hermano, podemos ver entonces que el día de reposo o el día sábado era simplemente una sombra, una sombra del reposo que encontramos usted y yo, como lo hemos venido predicando, en la presencia de nuestro Señor. Entonces, Jesús, encontramos nosotros que nuestro Señor en su vida aquí en la tierra, Él tuvo, como dice la Escritura, Él tuvo también que seguir la ley porque Él mismo también nació bajo la ley, pero Él venía a cumplir esa ley que nadie había podido lograrla. El libro de Gálatas, el apóstol Pablo nos ayuda a entender esto, dice, pero ya venida la fe, en la ley no había fe, no era por fe, venida la fe, venida la fe, ya no estamos bajo la ley, aquí dice bajo ayo, bajo la ley, pues todos, todos somos hijos de Dios y somos todos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, ya comienza a decir que por la fe ya no hay diferencia entre judío y gentil, no la hay, porque todo lo que habéis sido bautizado en Cristo, vuelve a tomar de nuevo, porque todo lo que habéis sido bautizado en Cristo, de Cristo está irrevestido. No nos vamos a alargar ahí porque es un texto precioso de la palabra de Dios que el apóstol Pablo usa para volver a realzar que a través del bautismo nosotros ya tenemos que, la iglesia por lo menos, se despoja de todas las tradiciones judías, de todas, porque ahora a través del bautismo y el perdón de los pecados tenemos, tenemos hermano, la bendición de ser salvo. Y cuando la escritura habla que los apóstoles asistían a la sinagoga, los apóstoles no iban a la sinagoga porque guardaron el sábado. Lo que sucedía hermano, la escritura no se enseña que los apóstoles asistían a la sinagoga en días de reposo porque eran los únicos días que podían encontrarse con la gente ahí para irle a hablarle del evangelio. Lo hacían para evangelizar a los judíos hermano, a los judíos pero ellos no, ellos los apóstoles en su tiempo ellos no iban a la sinagoga hermano, para allí adorar al Señor con los que estaban en la sinagoga. Ellos iban a la sinagoga para eso que estaban allí hablarles de la gracia. para eso iban hermano, a eso ellos iban allí, no iban a otra cosa y no tenían ningún sentido que hubieran ido otro día. No podían ir día domingo a la sinagoga porque los días domingo la sinagoga estaba encerrada. Entonces si querían evangelizar ellos tenían que hacerlo hermano, en ese día para poder llegar a ellos hermano, con la palabra de Dios. Entonces esa es la razón porque alguien puede decir que los primeros apóstoles iban a la sinagoga. Sí, iban a la sinagoga y también iban en días de reposo pero iban allí para poder predicarles aquello del evangelio de Cristo para enseñarles a ellos para decirles a ellos que al Dios que habían desechado que al Dios que ellos no recibieron ahora ese Dios le ofrecía salvación si ellos se arrepentían y eran bautizados en el nombre de Jesús y si es que querían recibir el Espíritu Santo se transformarían en hijos de Dios que ya no solo le decía el apóstol Pablo que estarían sujetos a las promesas terrenas sino que si ellos se bautizaban y se convertían en hijos de Dios iban a tener también acceso a las promesas espirituales. Algunos creyeron y otros no creyeron como dije hermano los cristianos no se reunían en la sinagoga al contrario una vez que los judíos se hacían cristianos ¿qué cree usted que pasaba? una vez que algún judío que estaba en la sinagoga se convertía al cristianismo ¿qué cree usted que pasaba con ese con ese judío? ¿usted cree que era bienvenido a la sinagoga? no por mano eran echados de la sinagoga ¿por qué? porque supuestamente traían una doctrina que para ellos le era blasfema esa era la razón de tal manera que la iglesia primitiva la iglesia primitiva cuando la miramos en la escritura toda su adoración muy en especial se reunía todos los días pero muy en especial lo hacía el primer día de la semana se reunían para adorar al Señor y ellos pensaban y ellos en su corazón sabían que todos los días era para el Señor todos los días eran para el Señor pero el primer día de la semana era un día muy especial para ellos en primera de Corintios 16.2 miren lo que dice el apóstol Pablo miren podría haber dicho aquí podría haber dicho aquí háganlo el día sábado cuando ustedes se reúnen pero aquí el apóstol Pablo dice cada primer día de la semana cuando cada uno de vosotros es decir cuando ellos se reunían ponga aparte algo según haya prosperado guardándolo para cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas le está pidiendo a la iglesia de Corintios que cuando ellos se reúnen y cuando se reúnen ellos el primer día el primer día de la semana no es el día sábado el primer día de la semana es el día domingo aquí dice cuando se reúne la iglesia el primer día de la semana o sea ya estamos viendo en qué día de manera especial se reunía la iglesia se reunía el día el día domingo por eso que ese día ese primer ese día que se le conoce como el día de Dios es el día especial el día domingo donde todos están libres deberían ese día que es el día del Señor está ahora la iglesia a reunirse a dar gracia a dar gracia al Señor entonces lo que dice el apóstol Pablo hermano es la razón por la cual la iglesia de Cristo acostumbra acostumbra a recibir ofrenda también los días domingos en otro versículo de la palabra del Señor también que nosotros podemos leer en Hechos capítulo 20 versículo 7 versículo 7 dice el primer día de la semana reunido los discípulos cuando se reunían el primer día de la semana así que se reunían los discípulos para partir el pan y el apóstol Pablo les enseñaba una vez más la iglesia la iglesia que Cristo fundó no se reunía los sábados como un día especial se reunía el día domingo pero mantengamos siempre esto en mente para la iglesia primitiva a diferencia de muchos de nosotros la iglesia se reunía todos los días porque para la iglesia todos los días son para el Señor este es un tirón de oreja también es un tirón de oreja para el creyente cómodo de este tiempo hermano a mí me han llegado a decir para qué reunirse en la semana porque no se un puro día no mal puro día domingo sería precioso descansar harto pero hermano sería robarle mucho al Señor sería robarle mucho cómo va a ser hermano tan miserable que le vamos a entregar dos horas al día domingo hermano dos horas es demasiado poco bueno pero ese es otro tema entonces hermano que el Señor nos ayude la palabra entonces aquí la llama el primer día de la semana entonces cuando miramos la escritura nosotros encontramos que es interesante porque la cena del Señor que no se la cena del Señor que no se intituyó en un en el primer día de la semana es decir un día domingo fue en otro día sin embargo se escogió el primer día de la semana para celebrarla eso eso hermano es precioso verlo en la palabra de Dios aun cuando la cena acuérdense que el Señor fue crucificado entre jueves o viernes fue como jueves por ahí o miércoles por la noche donde se instituye la cena pero sin embargo cuando la iglesia recuerda la santa cena no la hace un día jueves ni un día viernes sino que la escritura dice que ellos lo hacían hermano en día en día domingo así lo muestra la palabra de el Señor y también hermano fue el día en cual el Señor resucitó de tal manera entonces que uno quiere celebrar nosotros queremos celebrar el día de la resurrección el día en que el Señor resucitó y según la escritura cuando voy a la palabra del Señor independientemente todo lo que puedan decir entre comillas los expertos teólicos y todo esto pero cuando nosotros vamos a los evangelios ya sea a Mateo 28 a Marcos 16 a Lucas 24 o a Juan capítulo 20 todos mencionan que la resurrección de Cristo fue en el primer día de la semana y el primer día de la semana viene siendo hermano el día el día domingo encontramos nosotros en la escritura razones razones vamos a encontrar ahora razones porque la escritura y los apóstoles hermanos ellos guardaron se guardaron para celebrar como especial el primer día de la semana el primer día de la semana es decir el día domingo se transformó en un día especial primero porque fue cuando resucitó Cristo y en primer lugar porque fue el día también en que el Señor se le apareció a los discípulos después después de que el Señor fue crucificado la Biblia dice que el Señor en el primer día de la semana el Señor se le apareció entonces si nosotros nos vamos un poco a la historia tenemos que pensar en los en nuestros hermanos apóstoles y discípulos de la época ellos tenían razón para celebrar el día domingo para recordar que en un día como ese imagínense que nosotros el día domingo estábamos recordando aquí recordando aquí un día en que yo me casé con Magali que no tiene frente a lo que el Señor hizo la resurrección de Cristo no tiene pero ninguna importancia sin embargo nosotros lo recordamos cuanto más para los apóstoles para los discípulos era un día el día domingo especial porque fue el día en que el Señor se le apareció dice la escritura aquí hermanos cuando llegó la noche de aquel mismo día el primero de la semana el primero de la semana estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos vino Jesús y puesto en medio le dijo pasa vosotros cuando se le apareció el primer día de la semana esto no ocurrió esto que dice aquí la escritura usted puede ver que no ocurrió en día sábado en un día de reposo porque habría dicho en la escritura y el Señor se le apareció en un día de reposo sin embargo el Señor escogió que fuera el primer día de la semana un día domingo en segundo lugar el primer día después del sábado fue cuando dos mujeres también dice la escritura fueron al sepulcro el primer día de la semana la escritura dice pasado el día de reposo y cuál es el día de reposo sábado cuando pasó el día de reposo dice pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana es decir día domingo vino María Magdalena y la otra dice a ver al Señor al sepulcro o sea ya tenemos dos razones importantísimas dos razones importantísimas estas mujeres el día en que ellas fueron el día en que ellas fueron hermanos a ver si Cristo había resucitado el tercer motivo la escritura también dice en Juan 20 26 ocho días después estaban otra vez sus discípulos esta es la segunda vez otra vez sus discípulos dentro y con todos ellos Tomás acuérdense que la primera vez Tomás no estuvo presente pero ocho días después dice Jesús estando a las puertas cerradas se puso en medio de ellos y le dijo paz a vosotros ¿sabes cuál lo encuentro más precioso yo? porque cuando el Señor formó su iglesia y cuando el Señor derramó de su Espíritu Santo la palabra del Señor dice que en aquel día primero hubieron tres mil convertidos tres mil personas la escritura dice cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánime juntos la pregunta es ¿y cuándo se iniciaba el Pentecostés? veámoslo en la escritura o sea cuando ellos están el primer día cuando Dios derrama el Espíritu Santo porque dice la escritura que era en el día de Pentecostés cuando comenzaba el día cuando llegó el día de Pentecostés el primer día cuando llegó el día y cuando comenzaba el Pentecostés mire lo que dice la Biblia mire lo que dice aquí y contaré desde el día que sigue el día de reposo ¿y cuál es el que sigue el día de reposo? la Biblia es especial hermano ¿por qué la Biblia no dijo después del día sábado el día de reposo? bueno para que nosotros meditemos más todavía porque el día de reposo también era especial en aquellos días y había que entenderlo de la manera espiritual que Dios lo quería dar a entender pero mire como dice aquí contaré desde el día siguiente al día de reposo desde el día en que ofreciste la cabilla ofrenda a Mesida siete semanas cumplidas serán hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaré cincuenta días y entonces ofreceréis el nuevo grano es decir que el Pentecostés comenzaba el primer domingo de esos cincuenta el primer domingo y en ese domingo en ese domingo de Pentecostés en ese domingo fue cuando el Señor derramó el Espíritu Santo el día que sigue el día de reposo es el día el primer día de la semana que se llama día domingo de tal manera entonces que nadie por la escritura nosotros podemos ver que nadie puede negar ¿por qué entonces la iglesia en el primer tiempo hermanos se congregaron el primer día de la semana fue el día domingo domingo y cuyo día significa el día del Señor y eso es lo que a veces nosotros hermanos eso es lo que a veces nosotros como pastores de congregaciones reclamamos como es posible habiendo eventos que marcaron el motivo por el cual la iglesia debe salir de su casa un día domingo a darle gracias al Señor porque fue en el día en que el Señor resucitó fue el día por último nosotros no fuimos la mujer que subimos arriba pero por lo menos hermanos fue el día en que el Señor escogió para que derramó de su Espíritu Santo recordar ese día en que el Señor hermanos Él resucitó en victoria para decirnos que así como Él resucitó dice el apóstol Pablo así también nosotros resucitaremos juntamente con Él en su venida entonces ¿cómo vamos a hacer un esfuerzo hermanos el día domingo para dejar todo la escritura la palabra del Señor lo llama el día del Señor por lo tanto yo digo que todos aquellos que que tienen conflicto con que la iglesia se reúna el día domingo están simplemente desoyendo a Dios porque fue Él el que decidió fue Él el que decidió que lo especial los días especiales de todo lo que Él hizo su resurrección la venida del Espíritu Santo la misma hermanos la celebración de la Santa Cena hermanos todo lo que su aparición que Él hizo a sus discípulos lo escogió y lo hizo el primer día fue hermanos Él el que hizo aquello entonces cuando alguien se resiste a ello está desobedeciendo o no haciendo lo que el Señor hizo y eso es estar fuera de la palabra de Dios cualquier persona puede tener todo el derecho hermanos de adorar el sábado si quiere si está convencido de lo que está haciendo lo puede hacer pero no puede exigir y no se puede negar que el Señor escogió el día domingo para que a su pueblo le dé honra para que a su pueblo le dé gloria para que a su pueblo le dé adoración a una iglesia hermano insisto hay organizaciones o puede haber gente que guarde el día sábado bueno que la guarde todo lo que quiera pero yo me sumo a lo que como lo hace el apóstol Pablo pero estas iglesias o estas organizaciones o esta gente que cree en eso no puede exigirle a la iglesia no puede exigirle a la iglesia que adore el día sábado como señal porque un verdadero cristiano sabe que la única señal que tiene es el derramamiento del Espíritu Santo en su vida es la única señal verdadera de redención que tiene allá a las otras a las otras costumbres las otras religiones le dicen a la gente que el día sábado es la señal pero eso no es bíblico y que el día si no guardan el día sábado no tienen redención eso no es bíblico el que no va a tener redención es aquel que no ha nacido de agua y de espíritu eso lo dice la escritura no podrás entrar al reino de Dios el que no tiene el santo espíritu de Dios en Efesios 4.30 dice que no contristemos al Espíritu Santo con el cual nos fue dado para el día de la redención a nosotros no nos fue dado el día de reposo el día sábado hermano para nuestra redención el Señor nos dio de su Espíritu Santo para el día de la redención y entre comillas cuando alguien se resiste a abandonar el día sábado es porque está en la misma condición de aquellos judíos que rechazaron a Jesús porque fueron los judíos que rechazaron a Jesús escúcheme fueron los judíos que rechazaron a Jesús los que siguieron guardando el sábado pero los que se convirtieron a Jesús nunca más simplemente le dieron honor y honra a ese maravilloso nombre porque los convertidos a Cristo se gozaron de tener a un Dios que se había manifestado en carne que había derramado sangre para perdón de los pecados que había ido a la sepultura pero que había resucitado y que no resucitó en un día sábado pudo haber escogido un día sábado pero no resucitó en sábado sino que resucitó el primer día de la semana es decir el día domingo y es por eso que la escritura llama aquí en Hechos 20 versículo 7 el primer día de la semana se reunían dice los discípulos para partir el pan y el apóstol Pablo les enseñó que el Señor nos bendiga grandemente hemos aprendido un poquitito más algo que es necesario entender por qué nosotros nos reunimos en día domingo y por qué no le damos importancia al día reposo ni al día sábado que el Señor nos bendiga grandemente en esta hora oremos al Señor y démosle gracias démosle gracias al Señor en esta hora por su palabra gracias